Hola, compañeros, docentes, padres y madres de familia de la gloriosa Escuela Laboratoria. Los invito a celebrar la Semana Nacional de Orientación del 15 al 19 de junio del 2020, de manera virtual, ya que no nos pudimos ver debido a la pandemia COVID-19. También los invito a conocer sobre las tareas esquinas. Pero, ¿qué son las tareas ESPIM? Desde el ámbito educativo, las áreas ESPIM, por decirles en inglés, presentan una oportunidad de desarrollo para que todas las personas puedan utilizar los conocimientos generados en un trabajo colaborativo. ESPIM, Science, Technology, Engineering, Arts and Maths. Estas áreas requieren un proceso de aprendizaje desde las tempranas edades, con el fin de mejorar nuestras habilidades, las cuales repercuten en nuestra toma de decisiones vocacionales. No importa de dónde vengas, ni quién seas, tienes el derecho como persona a decidir lo que quieres ser y hacer para tu proyecto de vida. Algunas carreras ESPIM son Área científica. Podemos encontrar la medicina, la química, la biotecnología, la enfermería, la genérica y la física. Área de tecnología. Encontramos la tecnología de la información, el diseño y desarrollo web, la robótica, la animación, la informática, las telecomunicaciones y el software. En el área de ingenierías está ingeniería naval, obras públicas, electrónica y arquitectura. En matemáticas optamos por matemáticas, estadísticas, contadores, topógrafos, economía y análisis de sistemas. En el área de las artes encontramos algunas como la música, el baile, la pintura, la repostería y el canto. Ya conociste la serie ESPIM, ahora tienes que dar de tu parte y escoger qué quieres para tu proyecto de vida. ¿Empieza ya? Muchas gracias.